la ciudad de tijuana por una simple y sencilla la calor la calor y es que les voy a contar una cosa hacia acá abajo o sea de dónde viene usted chinaloa papi sonora jalisco de cualquier parte que usted me diga del interior de la república está haciendo un trocalorón pues no vas a creer mientras que está haciendo un calor en todas partes que estrenen va a california todavía no fui con unos amigos que a los que quiero mucho de la de alberca salvergela que les mando un abrazo este a todos los trabajadores y ahí están las albercas están abiertas y la gente ya estuvieran lleno aquí era como que era cáigale no que o qué o qué rollo no pues resulta así mientras que la ola de calor está azotando de fea manera hacia el interior de la república así en la ciudad de tijuana va a california justo el director de protección civil bernardo villegas explicó que municipios por ejemplo como tijuana playas de rosarito cenada san quintín viven una situación muy poco común pero poco si usted es de los que acaba de llegar a tijuana sin pachime de aquí que está no pero también para nosotros es nuevo es más es se nos hace raro que llueva y juana esta zona es una zona desértica así árida aquí no llueve aquí llueve muy poquito si acaso diciembre enero febrero aquí se acuñó que yo de que en febrero loco marzo otro poco y se acabó y párale de sufrir para sufrir nuestra presa principal es el abelardo de rodríguez que hace mucho se está secando se está secando se está secando a razón de que primero de que armaron en su camino este la la presa del carrizo así y otra al razonamiento de agua que ya no es la misma que nos llega desde río colorado así es pero ya se dio cuenta con hasta dónde vaya ya este la bala la presa empresa el nivel de la presa este año sí pero no no significa que sea para gastar la verdad es que no 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 poquito le falta mucho no estamos ni siquiera un cuarto bueno hay poquito más de lo que había de lo que comúnmente hay eso sí eso que ni qué pero por ejemplo y es cuando te frota las manitas y dices entonces va a ser un buen año porque si ya está si ya se fue la mitad del año y no ha hecho calor entonces se supone que el calor va a estar muy cortito porque otra vez en octubre noviembre tendremos otra vez el regreso del frío entonces tendremos julio agosto de septiembre y párale tres meses de calor bendito sea dios ahora sí que solamente eso pasa en tijuana aquí en tijuana es la ciudad donde sientes los cuatro climas en el día en un día te levantas con brisa este en la mediodía calorón en la tarde hace un viento de santana y para la noche lloviendo ándale con tu tijuana no bueno lo cierto es que dice que este dice cada vez cada vez se recorre más la canícula el año pasado llegó entre julio y agosto con temperaturas de 45 grados y claro que lo recordamos así el año pasado a estas alturas este miento en julio julio agosto teníamos temperaturas de 45 grados que también nos quejábamos de que no había estado tan caliente en tijuana así es en tijuana y dice ojo dice todos estos cambios se reflejan con los fenómenos del niño y la niña que si tú me dices ahorita cuál es el efecto del niño y de la niña yo te voy a decir no sé güey ni yo que decían que el año pasado antepasado eran las lluvias sí que va y es el niño y ahora nada y cuál es la niña lo contrario o cuál es buena o cuál es el bueno y ahora lleve más diferencia entre el niño y la niña y la niña el aparato reproductor a ver aquí dice el niño es parte de un fenómeno que tiene que ver con variaciones tanto en el océano como la atmósfera así que si lo resumimos mucho podríamos decir que el niño es la fase cálida en un evento climatológico y la niña es su fase fría entonces estamos ahorita es fría estamos en la niña la niña si me recargo en la pared que rico bueno niño estamos esperando carnalito pero no más poquito buenos días y 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 ¡Gracias!